De manera permanente, mantener la seguridad en las escuelas es el trabajo primordial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Este año se continúa trabajando en la prevención de delitos entre jóvenes y adolescentes. Es por eso que se implementa el operativo Mochila. En esta ocasión, de manera simultánea, se visitó la Universidad Politécnica de Chiapas y la Escuela Secundaria del Estado Poeta Santiago Serrano, ambas ubicadas en el municipio de Suchiapa. Derivado de las acciones emprendidas por este departamento, se decidió solicitar el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública para llevar a cabo este operativo que hemos visto que da muy buenos resultados. Fue muy grato, realmente teníamos un poco de dudas de cómo iba a tomar la comunidad universitaria esta dinámica, pero de lo que pudimos observar todos lo recibieron con agrado. Estábamos conscientes de que no somos ajenos, de que hay problemas en la sociedad y estábamos muy contentos. La verdad que el desempeño de todos los personal fue muy profesional. Fue un muy buen trato por parte de las personas que hicieron el operativo, con mucho respeto, o sea, no se explicó desde el principio cómo iba a hacer todo y ellos no tocaron las otras cosas. En estas estrategias preventivas, al interior de los planteles, participaron un total de 32 elementos de la Policía Estatal Preventiva, 6 binomios caninos, personal de la Unidad de Prevención del Delito y Política Criminal. Asimismo, se contó con la presencia de padres de familia, quienes en conjunto recorrieron las diferentes aulas de la institución, beneficiando un total de 948 estudiantes. Fue una experiencia bastante, que casi todos estábamos nerviosos porque no sabíamos lo que iba a suceder, aunque en otras ocasiones ya habían venido y no nos avisan qué día. Y pues es algo bueno porque así nos van saliendo cosas que no tenemos en nuestro almochil y que no están permitidos para ellos. Me pareció muy bueno, la verdad, porque no fueron ni agresivos, ni siquiera nos sintieron, no nos hicieron sentir incómodos ni nada. Nos hicieron sentir bien viajados sin ningún problema. Principalmente lo que buscaban eran objetos que hicieran daño a personas o que tuvieran drogas, cosas así que así malas al alumno. Como resultado de las acciones de prevención, en la Universidad Politécnica de Chiapas fueron localizados un frasco de gas pimienta, un bastón táctico retráctil, una navaja, un frasco con cápsulas sin nombre y una botella de bebida alcohólica. De igual forma, en la escuela secundaria fueron localizados un frasco de sustancia no identificada con olor a vainilla, un desarmador pequeño, un juego de naipes y dos tijeras de punta, los cuales fueron dispuestos a disposición de dicha institución. Mediante estas acciones, el titular de la dependencia Jorge Luis Llavena Barca busca garantizar la seguridad estudiantil, asimismo promover acciones de prevención del delito que conlleve a un ambiente sano y libre de violencia.